a ver amigos este es nuestro portafolio de cripto quería mostrarles como va al hoy y es 19 de octubre quiero que vean este vamos así este es el portafolio con la que ya 96.000 estamos esperando a 120 como ya han mostrado vamos a ver que es lo que sucede con la posible victoria de Donald Trump ok yo espero por lo menos mantener todo si es que hay un super rally hasta diciembre 21 como pasó en el 2017 o simplemente mantener hasta el 2025 del primer trimestre hasta abril un año después de halving y ahí decidir pues que es lo que hago he agregado bon y pepe a mi portafolio de toro ahí están los dos ok como ven estoy perdiendo una cantidad interesante en ap coloqué más de cuatro mil dólares en compras para recuperar mi punto de ingresos es la que tenía más dañada pero como ven pues acaba de subir era más o menos lo que estaba esperando ya no meteré ni un dólar en ap ya suficiente con lo que he colocado ha subido bueno bastante y lo vamos a dejar así ok porque fíjense que hemos colocado 100 dólares 500 miren hay un montón acá entonces yo estoy buscando el 249 ahí lo dejo si llega a ese punto en diciembre podría haber un super rally y lo cierro o lo mantengo esperando a que logre pasar si hay un super rally porque yo estimo que todas las criptomonedas pueden subir a medida que Bitcoin vaya subiendo ok entonces esto lo mantengo porque aquí es mi punto de equilibrio y aquí pues yo recupero todo pero quiero ver cómo se mantiene después de diciembre ok como ven este escardano no hay mucho movimiento todo todo se mantiene en las principales criptomonedas sin mucho cambio AP DOD si se ha estado moviendo el carro no tengo más capital pienso colocar en mis diotras exchange más capital para las cripto de inteligencia artificial el DOD ha tenido una subida fuerte en octubre empecé a comprar algunas fíjense están en 30 las que compré 26 de julio 14 de junio 28 de julio y las últimas no 4 de octubre todas están manteniendo con una aproximación alcista hay una vela que se ha disparado en ese momento en el caso del DOD que es lo que pienso que puede haber una proyección muy considerable al alza a partir pues de ahora DOD es SHIBA casi las meme coins son las que tienen como dije una muy buena proyección esta la coloqué hace unos días 13 de octubre no ha subido tanto lo que es SHIBA pienso que la subida si gana Trump esto revienta y sigue hasta diciembre es lo que yo pienso así que quiero que vean así va el portafolio he tenido otras fíjense acá en PNL diario store que si estuvo subiendo rápido había un retroceso ahorita pero pues esta si mantuvo una presión extremadamente al alza y acá está el retroceso ayer pensaba cerrar para tomar todo el capital y inyectarlo en las meme coins pero bueno pues ya se bajó pensé que quizás subía más no fue así porque ya te ya había recuperado todo este portafolio cerré 200 dólares como ven pues se mantiene tal cual hay un 19% pero ayer estaba con más 3 y así va ok ya tenía esto prácticamente se ha descendido 20% en un rato de 0 a 56 de 0 a 74 pero bueno pues yo pienso que todo hay que dejarlo a medida que el mercado va avanzando ok es esto quieres invertir escribes y te doy toda la información tenemos grupos de forex con avatrade ok